VIVENCIAS La comunidad literaria de versos compartidos en unión con la esquina cultural La Paz inauguran en el año 2017 el premio Estrellas del Sur desde Uruguay al mundo y quienes se han puesto al hombro este gran desafío son dos mujeres uruguayas dos escritoras, dos mujeres comprometidas con la cultura y con el compromiso social y con la paz son las escritoras Sandra Blanco que está aquí a mi lado y Janet Ugores que hoy le mandamos un abrazo y un beso enorme no pudo venir y este premio tiene como objetivo realizar un válido reconocimiento en la vida de diversos actores culturales, sociales, deportivos que trabajan en forma silenciosa y atención a esto día a día en pos del bien de la comunidad desde el lugar que cada persona ocupa desde su trabajo y el premio Estrellas del Sur distingue la trayectoria y el quehacer cultural y o social reconociendo el trabajo y la dedicación en la defensa de los valores esenciales de la humanidad en un ámbito de respeto, solidaridad, compromiso y paz muy bienvenida Sandra Blanco, un honor contar con tu presencia, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación no, por favor un saludo grande a la audiencia pido disculpas en nombre de Shani que no pudo concurrir por un pequeño problema personal que le surgió en el último momento pero sabemos que con todas ganas hubiera estado con muchas ganas de estar aquí sí, por supuesto, que sí, mandó sus saludos le mandamos un beso, agradecemos personalmente tu presencia porque a tan pocos días de este evento yo sé que están las dos que no les da la vida para todo lo que tienen que hacer porque no es, es muy importante lo que llevan, llevan meses trabajando en este premio contanos un poquito a ver cómo surge este premio porque es el segundo año, ya el año pasado fue el primer año, este es el segundo año que se celebra pero cómo surgió la idea de llevar a cabo este premio en Uruguay bueno, la idea surgió, la idea me surgió a mí en principio y me pareció que era una linda forma de reconocer a muchos artistas, a muchos actores culturales y sociales que no son reconocidos realmente y que trabajan mucho y que tienen una gran trayectoria muchos años de actividad y que no son reconocidos se lo planteé a Shani porque, digo, ella tiene una capacidad de trabajo igual a la mía nos complementamos muy bien, hacemos un muy buen equipo en donde no resalta el protagonismo de ninguna de las dos porque lo hacemos por igual, y nos complementamos, la verdad que nos complementamos muy bien y sale, el evento sale, y sale muy lindo, el año pasado estuvo muy lindo, la verdad yo agradezco porque me honraron cualquiera de las dos, ya el año pasado y este año en ser partícipe, es un honor recibir el premio es una responsabilidad pero también un honor que yo te decía porque es lindo sentir un reconocimiento es muy grato que te llegue esta premiación y te digan bueno, te estoy premiando por tu labor, te la estoy reconociendo y creo que en cualquier actividad, no solo en la mía en cualquier actividad que uno haga y las que ustedes premian tiene que ver que uno siempre desde su trabajo lo que busca es llegar a alguien porque no se hace el trabajo si no es, por ejemplo, en una radio para llegar a la audiencia y ese es el mayor reconocimiento que puede tener de repente desde lo que es nuestro trabajo pero un escritor, un pintor, un artista de cualquier índole también en definitiva es lo mismo, están llegando a un público al que está recibiendo ese trabajo y yo creo que ustedes resaltan a esas personas que a veces están invisibles que muchos pueden ser muy reconocidos como los hay pero también premian a ese que no es tan reconocido y que también tiene una gran labor en lo que tiene que ver en el tejido cultural y social nuestro Sí, claro, por supuesto digo, son personas que trabajan mucho pero que a veces no les llega el reconocimiento a veces, si bien hay reconocimientos en nuestro país a veces no son para las personas que no somos tan importantes digamos, no sé, por decirlo de alguna forma o tan visibles, tan populares yo creo que no es que sean, no sean importantes creo que todas las personas que son premiadas por algún motivo ustedes dicen, bueno, vamos a premiar son gente que está trabajando en pro de estos valores tan importantes humanos y sociales pero son personas que de pronto no tienen la posibilidad de tener este reconocimiento y es un encuentro en el que yo te decía antes de empezar la nota uno también tiene la maravillosa oportunidad de conocer gente es otro de los objetivos que tenemos entender lazos, entender puentes que la gente se pueda se pueda conocer y que pueda digo como más allá de la amistad porque es más allá de la amistad mucha gente está trabajando en conjunto a raíz de que sea de que se han conocido y es importante y es importante para las dos partes y es importante para nosotros también yo tengo que agradecerles públicamente porque a partir de la premiación del año pasado nosotros estábamos con la querida Carmen Molinas Bonilla que es parte de nuestras columnistas acá el todo y sus partes y con el querido Andrés Caroberta que acabamos de terminar su columna luces y sombras y conocimos tanto Carmen como yo Andrés porque nos tocó en la misma mesa y conjuntamente con un montón de gente formidable toda la mesa y pasamos una tarde magnífica pero a partir de gracias a ustedes digamos el equipo que se ha formado de vivencias en gran parte es gracias a ustedes porque nos conocimos allí ese día y realmente ahí sin perspectivas ya te digo que esto iba a continuar en este programa pero al comenzar este año me vi respaldada este por toda esta gente que yo digo bueno compartimos aquel día tan importante y generamos un vínculo a partir de ahí ¿no? este y que tanta gente que hoy estará premiada y que capaz que hoy es la primera vez que van y que les va a suceder eso que van a conocer mucha gente que ni siquiera este sabían que existía ¿verdad? qué maravilloso eso ¿no? y este vos nos decías cómo surge el año pasado el premio en el premio Estrella del Sur estuvo el premio Estrella del Sur de plata pero ya este al ser el segundo año viene el de oro ¿quién tiene? y lo ganó la Estrella del Sur de plata el querido Andrés Carogar el de oro el de oro el de oro el de oro pero ¿quién tiene derecho a participar por el de oro nuevamente? bueno Shanna y yo somos las que recibimos los currículum completos cuando se hace la presentación que la hace el maestro de ceremonia se lee una breve parte claro pero los currículum completo nosotras los recibimos y bueno y a raíz de la trayectoria que tienen las personas vamos brindando determinada cantidad de premios Estrella del Sur de oro y bueno y este año digo como es algo que está nuevo este premio lo vamos vamos tratando de innovar de renovarnos entonces instrumentamos el premio Estrella del Sur platino platino eso eso porque eso era lo que me equivoqué con los nombres el año pasado el de oro lo ganó Andrés Caro Berta y este año se implementa el de platino ¿quién tendría derecho a acceder a este de platino? bueno el de platino la forma de acceder es totalmente distinta a ver entre las personas que el año pasado fueron acreedoras al premio Estrella del Sur de oro sí y que van a concurrir por supuesto a la fiesta entre ellos se hizo una votación se les envió a todos los currículum completos y después se hizo una votación en forma anónima en donde solo Jan y yo vemos los resultados es decir que ellos se han votado han leído los currículum de los otros de los otros nominados con Estrella del Sur oro y bueno y cada uno de ellos ha hecho la votación ya tenemos la persona que ha ganado sí pero lo eligieron ellos mismos en eso Jan y yo no tenemos nada que ver fue por la elección de ellos fue por la elección de los mismos participantes digamos qué emoción a ver quién será qué suspenso que va a haber y Jan la jornada de premiación en el Sheraton ya no sólo que tiene que ver con una invitación a invitados a nivel de nuestro país de todas partes de nuestro país sino también a nivel internacional por qué por qué lo hacen así con qué fin bueno porque es desde Uruguay al mundo al mundo al mundo y creímos que era importante integrar personas de otros países es una forma también de difundir no sólo lo que es el premio sino los actores culturales y sociales de nuestro país en otros países y al mismo tiempo que conozcamos acá personas que vienen y que bueno y que tienen su que hacer importante en su país también este año va a venir gente de Argentina de Chile de Brasil de Bolivia de República Dominicana no me quiero olvidar de nadie porque vienen yo acá tengo anotado de varios lugares por ejemplo el año pasado tenemos para compartir que se le entregó se le ha hecho entrega premios en el Congreso Argentino al señor cónsul de la India en Argentina por la difusión de la medicina Ayurveda el doctor Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Laís Suárez médico oncólogo y cirujano por ejemplo a la doctora Nancy Galo jefa de coordinación interinstitucional y de protección de derechos humanos este coordinadora H ilegal técnica también del consulado de India al doctor Ricardo Ángel Basílico juez de la cámara y tribunal oral en lo criminal número 8 de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la influencia del poder judicial y la construcción de la paz que es otra de las cosas que ustedes también hacen mucho hincapié además de los valores en la gente que trabaja por estos valores sociales el entramado social cultural pero también por la paz es muy importante la premiación a estas tres personas la hicimos el año pasado en el congreso argentino durante el evento de la cumbre internacional de paz que organizó UMESEP que es la unión mundial de escritores por la cultura la ecología y la paz en la cual yo pertenezco también y fui disertante en esa oportunidad hablando sobre cultura de paz que es otra de las actividades que también realizo junto a una compañera que se llama María Fernanda Vila hemos impartido varias charlas sobre cultura de paz en colegios y liceos de Salina de Atlántida la ciudad de la costa es otra de las actividades que realizamos qué importante es un tema que hoy por hoy cuando uno lee las noticias hay tanta guerra y tantos problemas en el mundo seguir apostando a la paz de alguna manera desde algún ámbito seguir hablando y qué importante hablar en las escuelas donde los niños están siendo formados y rescatar esa palabra paz que parece como olvidada ¿no? Sí es una palabra yo siempre digo es una palabra muy pequeña pero que tiene un significado muy grande y en donde la mayoría de la gente se piensa que en un lugar que se dice que hay paz es porque no hay guerras y en realidad no es eso porque en un lugar donde hay hambre donde hay discriminación donde hay necesidades básicas no cubiertas no hay paz es imposible bueno a uno lo que pasa que cuando necesariamente habla de o sea la palabra guerra es como que te lleva es la ausencia total de paz ¿no? entonces quizás por eso haya esa ambigüedad de imágenes pero el hecho que tú mencionas Sandra es bien válido ¿no? si el ser humano no tiene las condiciones básicas cubiertas indudablemente no puede vivir en paz en armonía en sociedad y es lógico que digo que se le diga a los niños que aprendan desde pequeños que hay pequeñas acciones que llevan a una cultura de paz a veces ellos se han quedado un poco sorprendidos a decirles que por ejemplo darle el asiento a una persona mayor en un ómnibus es un acto de paz y se quedan sorprendidos porque no se les ocurrió entonces digo como que las nuevas generaciones tienen que integrarlo pero no como no como algo impuesto sino como algo que ya lo lleven en ellos para que se pueda producir tenemos que apostar a las nuevas generaciones porque claro pero tiene que ver un poquito también con lo que se me ocurre con esas normas básicas que son de educación dar el asiento decir buenos días parecen cosas tan sencillas pero hay veces olvidadas normas que tienen que ver con el respeto que tienen que ver con la tolerancia lo que pasa que se han cambiado no sé si decir que se han perdido los valores pero se han cambiado mucho se ha cambiado mucho de la forma de ver la vida no voy a decir los tiempos anteriores eran mejores es muy trillado decir eso pero se han perdido muchos valores a nivel familiar sobre todo y bueno no solamente se le puede dar la responsabilidad a los centros educativos también en las casas tienen que hacerlo y a veces con el ejemplo quizás sea lo más importante si ven que papá y mamá dicen buen día permiso buenas tardes hay veces el ejemplo de los padres estando y bueno y nosotras ya te digo con esta compañera decidimos embarcarse en ese proyecto también precioso dar esas charlas también dimos una charla en el Club Bohemio sobre lo mismo y bueno tratar de hacer un poquito de conciencia en los adultos y bueno y poner una semillita en los niños a ver para que germinen está perfecto si te parece hacemos una breve pausa y continuamos hablando de estos premios Estrellas del Sur que se vienen este próximo sábado 19 de mayo en el Sheraton y a lo que van a estar invitados tantas personas a nivel nacional e internacional quizás podamos seguir adelantando un poquito más de qué va a pasar este sábado hacemos una breve pausa y quedan abiertas nuestras líneas de comunicación continuamos aquí en vivencias hablando sobre los premios Estrellas del Sur que van a tener lugar este es el segundo año y van a tener lugar este sábado 19 de mayo en el Sheraton y este estuvimos viendo cómo habían cómo comenzaron por qué este fue que tanto a Sandra este blanco y a Janet Tugores se les ocurrió que este premio podía implementarse aquí en Uruguay y Sandra estuvo amablemente compartiendo este cómo fue que lo implementaron pero es importante saber esta iniciativa quiénes son los que apoyan esta iniciativa que las apoyan ustedes en esta premiación bueno nos apoya UMESEP que es la Unión Mundial de Escritores por la Cultura la Ecología y la Paz es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Argentina y con y con diferentes capítulos en diferentes en diferentes países incluido el nuestro nos apoya el Centro Cultural el Palacio del Poeta con sede en Quito, Ecuador la Red Cultural del Marcosur que también tiene la sede en Uruguay emisora FM del Carmen la Unión Mundial de Escritores Latinos la Red de Radios Comunitarias de Uruguay el Movimiento Unión Cultural de Brasil el Grupo Literario Palabras con sede en Sidney que reúne un grupo de escritores de habla hispana muchos uruguayos mira que importante Red Afu Red de Escritores y Creadores Afrodescendientes y Libro Sin Tapa que también es perteneciente a Red Afu bueno ellos nos están nos están este ah y este año nos también nos auspicia nos nos apoya Cuenta, Imagina y Crea que es otra agrupación cultural también claro que importante contar con el apoyo de tantas agrupaciones culturales ¿no? si la verdad que si para nosotros es este es un orgullo porque como que gente que está creyendo en lo que hacemos y nos lleva a creer de que vamos por un buen camino al tener tanto apoyo ¿verdad? y cuantos cuantos piensan con cuanta gente van a contar este sábado invitados más o menos si te acordás es un un evento para cuantas personas más de 200 ah que importante no 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 son todas las personas que están nominadas claro algunos van acompañados con acompañantes sí pero este pero los premiados por ejemplo cuantos son unos 170 170 personas que importante y esto lo van a hay posibilidad de que después tengamos posibilidad de ver este evento en algún quede colgado la filmación o algo de lo que va a pasar el sábado para que la audiencia los que nos están escuchando y capaz que son parte también la gente que nos está escuchando va a ir mucha gente premiada que de pronto no la pueden acompañar y quieren compartir y ver lo que pasó este sábado si nosotros subimos toda la información todo lo que es fotos lo armamos en video y lo subimos a la página del premio www.premiosestrelladelsur.com desde ahí bueno se va a poder estar viendo todo lo que aconteció el sábado bueno esperemos que sea un día el año pasado tocó una tarde yo no me acuerdo si estuvo lindo o feo pero ahí adentro era una maravilla aparte tiene una vista que es espectacular se ve toda la ciudad y muy agradable en cuanto al grupo humano y a la calidez que había pienso que será otra tarde maravillosa que pasaremos junto a ustedes ¿no? si seguramente seguramente si esta vez vamos más abajo ya no vamos a tener la vista del mar porque vamos a estar en el piso en el piso 1 en el piso 1 si en el salón que tienen es importante hay que cambiar de vista hay que cambiar bueno los cambios son buenos pero este las relaciones la conversación lo demás va a ser todo igual yo no me di cuenta porque claro viste que dije lo de la vista que este salón es más abajo este sí bueno pero tendrá su encanto también por supuesto habrá que descubrirlo ya lo van a descubrir y además hay otra cosa es de gala la fiesta o sea porque es maravilloso ir a una premiación y ver toda la gente con qué cariño se 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 aprontó se preparó este creo que eso es también parte del encanto ¿no? esa preparación que hay de cada uno de los invitados que con tanto esfuerzo con tanto cariño hay gente que vive tan lejos también no solo que vienen de distintos países sino también del interior de distintas partes de nuestro país que es un sacrificio llegar ¿no? sí eso mismo es lo que nosotras pensamos cuando instrumentamos que se hiciera en este lugar que es tan importante ¿verdad? porque digo si bien es cierto que va mucha gente al Sheraton de pronto mucha de la gente que está nominada no es común que fuera a tomar un té al Sheraton mucho menos a recibir una premiación entonces eso lo convierte también en algo especial en donde conlleva todo lo que tú decías de aprontarse de la emoción de la alegría que nos transmiten y es muy importante y es muy importante para nosotros es muy importante tanto a Yanni como a mí realmente nos llena el alma la alegría de la gente nos llena el alma realmente sí, sí se vive con mucha calidez y son preciosas las estatuillas no sé si nos querés decir contar algo de esas estatuillas preciosas que entregan que son adorables la estatuilla del premio Estrella del Sur yo compartí una foto pero es muy bonita ¿cómo surgió la idea de esa estatuilla? bueno los diseños los hacemos entre las dos con Yanni pero son dos mujeres maravillosas gracias porque que se les haya ocurrido es precioso es una estrella una estrella con el nombre de la persona porque nos pareció muy importante que sea personalizado porque no es lo mismo recibir un premio que no dice absolutamente nada a tener un premio que diga que es tu nombre que tenga tu nombre ahí que sabés que fue hecho especialmente para vos entonces nos pareció que era muy importante yo creo que de alguna manera lo que están haciendo es promover a cada persona que premian más allá de que habrá gente que desde luego ha hecho un camino y recorrido un camino de repente más avanzado pero no importa en la parte del recorrido creo que creo que los que van a estar allí presentes es porque de alguna manera les están reconociendo su labor su trabajo su esfuerzo y eso es muy meritorio y es luz para todos los que estamos trabajando y de alguna manera es una guiñada y un cariño y un abrazo para decir bueno adelante se puede ¿no? sí por supuesto totalmente y más que hoy por hoy como decíamos es difícil en el ámbito cultural en el ámbito que tiene que ver también con lo creativo con lo artístico difundir hacer conocer las cosas es como una lucha que se ve acá a través de las entrevistas que para la gente es tan difícil poder difundir eso que hace con tanto sacrificio sí la verdad que es cierto es muy difícil poder poder difundirse y bueno vos le das una oportunidad increíble a la gente realmente le das una muy buena el espacio cultural es muy importante y social y bueno si desde este espacio podemos contribuir para que esto salga mejor bueno bienvenido sea bueno la verdad que sí muchas gracias por el nombre no solamente como organizadora sino como escritora también la verdad que no si tener un espacio para el escritor para el artista en general es muy importante para poder difundir lo que hace claro ya las tendré algún día como escritoras a ti a Yanni visitándome con su obra como corresponde pero hoy no era la invitación era otra pero desde luego hoy estamos abocadas a los premios Estrella del Sur y en otro momento vendrán con su obra compartirla como tantos escritores y artistas lo hacen aquí en Vivencias por supuesto ha sido un inmenso placer nos encontramos el sábado para compartir este evento maravilloso y muchísimas gracias por hoy por hacerte este espacio que a tan pocos días y con tanto apremio de tiempo muchísimas gracias a vos por la invitación para mí ha sido un placer estar acá compartiendo contigo y con la audiencia y bueno nos estaremos viendo el sábado un beso muy grande a Yanni Tugores y las estaremos viendo y viendo porque además lo que trabajan para este evento ustedes nos hacen una idea hace meses y meses y meses que vienen trabajando sin parar así que ojalá que todo salga como se lo merecen perfecto como salió el año pasado y creo que va a ser muy lindo en encontrarnos con tanta gente conocida y por conocer es verdad muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Sandra ha sido un inmenso placer contar contigo y bueno te espero en cualquier momento muchas gracias hacemos una breve pausa y continuamos en vivencias vivencias gracias CC por Antarctica Films Argentina